Fue una emotiva ceremonia en donde 40 establecimientos educacionales de la región metropolitana recibieron su certificación en materia ambiental. El nuestro obtuvo excelencia y fue el Liceo Los Guindos de Buin. La Ceremi de Medio Ambiente, Grace Hardy, destacó el sacrificio de todos los establecimientos. Para mí ha sido maravilloso este momento de poder compartir y galardonear a los colegios e instituciones educativas que hoy se certificaron ambientalmente. El trabajo de certificación es un camino para la protección de nuestro medio ambiente, que es tan importante para todos nosotros. Así es que invito a todos los colegios que aún no han iniciado su proceso de certificación, que nos acompañen, que vengan, que tengan esta experiencia, porque este es un camino para proteger el entorno donde vivimos, es un camino para proteger lo que más nos importa en la vida, que es estar felices, con un buen aire, con un buen lugar para vivir. Profesores y alumnos del Liceo Los Guindos se mostraron felices por tan importante distinción. Me parece, bueno, estoy súper agradecida por haber venido principalmente, ya que, bueno, dentro del área en que nosotros vivimos y, bueno, es importante el ambiente. Entonces, me parece súper importante que la gente participe dentro y, aparte, los alumnos que empiecen a involucrarse más con el medio ambiente. Bueno, primero, contento porque nos acompaña nuestro consejero regional. Segundo, también reconfirmar que es segunda vez que tenemos el más alto nivel de excelencia ambiental en la comuna y a nivel de la región. Y hacemos un aporte bastante importante para la ecología en la comuna y decirles también que nosotros no solamente tomamos el tema de la ecología, sino que también de la agricultura familiar este año como un proyecto muy importante a través de la Casa Familiar Campesina, ya que estamos en el Año Internacional de la Agricultura Familiar. La alcaldesa subrogante de Buin, Carmen Calderón, destacó la iniciativa y esta distinción para el Liceo de Buin. Sí, a nivel de región metropolitana fueron más de 40 colegios y jardines infantiles los que pudieron certificarse el día de hoy. Hoy, nosotros como municipio fuimos invitados porque un colegio nuestro, el Liceo de Guindo, recibe la certificación de excelencia. Hay tres niveles, un nivel básico, un nivel medio y un nivel de excelencia. Y en este caso a nosotros nos correspondió nuevamente recibir esta certificación, así que estamos muy contentos. Felicitar a todo el equipo de los alumnos del colegio, a los profesores, a todo el equipo educativo que incorporan en su trabajo diario un modelo de trabajo medioambiental, de protección de nuestra naturaleza y de nuestro medioambiente. Al Liceo de los Guindos de Buin, en su certificación, le fue entregado un diploma, un árbol y una especie de lienzo, destacando la labor del establecimiento. Marco Sarangui, consejero regional de la provincia del Maipo, destacó la actividad. Bueno, primero destacar la excelencia con la cual ha sido calificada el Liceo Polivalente de los Guindo. Y también que te sea una motivación para el resto de los establecimientos educacionales. Deberían haber brigadas ecológicas en cada uno de los establecimientos que permitieran a la comunidad sensibilizar, sobre todo nuestra comunidad escolar, con los temas ecológicos. Creo que esta relación con el medioambiente es muy importante para la vida cotidiana. El cuidado de nuestras basuras, nuestros residuos, el plantar un árbol, en fin. Y creo que debiera ser, lo reitero, una política municipal que estuviera presente en todos los colegios. Que empezáramos a tener una relación amistosa y que a partir de los niños, a partir de la educación, es una buena metodología para llevarlo luego a su vida adulta. Actividad y premiación que resalta nuestro Liceo y que seguro seguirán trabajando con miras al 2014 y 2015.